¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión les traigo las pequeñas noticias que tenemos hasta el momento. Hablaremos sobre Nicky Nicole, Litkila y Kazoo. Antes de continuar quiero recomendarles un tema que se titula Sabes que te quiero. Se los estaré dejando aquí en la descripción para que vayan a escucharlo. Hace poco les conté que Nicky Nicole le respondió un tweet a Dillon diciendo que no volviera a Rosario si no agradecía cada que tocara. Hubo gente que aseguraba que fue joda por parte de Nicky y realmente hay algo que me lleva a confirmar eso, pues la interacción fue de la siguiente manera. Dillon, me olvidé de agradecer ayer a la gente de Rosario, hermoso quilombo se armó. Nicky, Dillon, no vengas más a mi ciudad si ni vas a agradecer, sabes, cancelado. Dillon, dale, ni un porro me invitaste, pésima anfitriona. Esto realmente parece joda, así que eliminamos todos los rumores que teníamos anteriormente y concluimos con que no hay nada malo entre ellos. Me di cuenta que Dillon y Nicky se siguen mutuamente en Twitter e Instagram y lo más reciente que pude rescatar es que volvieron a interactuar en Twitter con lo siguiente. Nicky, mi preceptora mandándome que se alegra de haberme dejado libre porque sin querer pudo ayudarme a cumplir mi sueño. Dillon, perdón Tamara por todas las faltas que me sacaste y dejé el colegio a la mierda, todo tu laburo fue en vano. Nicky, una sencilla mujer sacrificando su trabajo por vos y así le pagaste, un seguidor interrumpió y dijo lo siguiente. No era que estaban peleados según el ruso trap Dillon, si posta, está todo mal con vos Nicky, mal, me luqueaste. Así que de una vez se confirma que entre Nicky y Dillon está todo bien y hasta existe la posibilidad de que se lleven mejor de lo que pensábamos. Y una vez más lo repito, que lo de Nicky y Dillon fue joda, para que no haya malentendidos. Déjenme saber su opinión aquí en los comentarios sobre esto. Litkila una vez más cumple lo prometido, les explico. Mauro siempre usa métodos o dinámicas para interactuar con la gente y así darle promoción a sus temas. Uno de los métodos utilizados por Litkila es mandar un pequeño spoiler durante el videoclip de un tema para avisarnos cómo es que se llamará el siguiente. Pasó con Sinte Bass, en el videoclip nos anunció que su próximo tema sería una colaboración y que se llamaría también. Ahora eso mismo pasó con Eclipse, durante una escena pudimos observar el nombre de Samurai y como se había dicho anteriormente por sus seguidores, era obvio que se trataba de un nuevo tema. Así que hace poco Litkila nos confirmó que se viene ese temón en colaboración con Big Soto. Lo que se viene es una locura, Samurai, FT Big Soto, Coming Song, no digan que no avisé. Casu comenta sobre la situación de Chile. En el país vecino se violan los derechos humanos y todos hablan pero nadie escucha. Una línea imaginaria divide mi país de Chile y el dolor se siente como propio. ¿Cuándo llega la intervención? ¿Cuándo accionan ante tal amenaza de democracia? Así que esto sería todo de mi parte, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. 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 Gracias por ver el video.